Han habido muchos comentarios que me piden hacer un remedio casero para eliminar las marcas de acné, pero les quiero decir que este vídeo aún no viene, pero los invito a que estén pendientes al canal porque después lo haremos. Sin embargo, quise tocar un tema un poquito más profundo, que es cómo reventar los granos bien para que no nos queden cicatrices. Sí, en este vídeo te comparto la manera correcta de extirpar, reventar, apretar o despichar un grano, porque puede que lo hayas estado haciendo mal toda tu vida. Antes de empezar debes tomar en cuenta algunas precauciones. Yo sé que muchos dicen que hablo mucho antes de entrar en el tema, pero ¡es necesario! O sea, simplemente no quiero que por mi información les pase algo malo y por eso les recomiendo que vean cuándo digo las precauciones. Bueno, y la precaución más importante es que antes de explotar cualquier grano que tengas en la cara, identifica bien qué tipo de grano es. Puede que sea un problema grande de acné si es que tienes toda la cara llena de barros. En ese caso es mejor dejarlo quieto e ir a donde un dermatólogo para que te mande medicamentos, ya que el acné se debe más que todo a la genética. Y a veces la única manera de acabar con él es tomando medicamentos. A veces no tiene nada que ver con el cuidado que le das a la cara, aunque en ocasiones sí es así, pero ya si tienes un problema de raíz, pues te recomiendo que no hagas eso. Ahora, si de la noche a la mañana te salió un pequeño granito, una espinilla molesta y tienes una gran cita esta noche, pues ahí sí puedes hacer lo que te voy a decir a continuación. Lo más importante y lo que debes tener en cuenta es que el grano tiene que haber formado una cabeza blanca, no roja. Si aún está roja y no hay rastro de nada blanco, por favor no lo toques, porque lo único que vas a hacer es empeorarlo más. Que forme una cabeza blanca significa que la pus, la infección, la madre de la infección, está en la superficie y ya está lista para ser extraída. Va a ser mucho más fácil y menos doloroso que si lo haces cuando todavía no está muy blanca. Ahora, con el fin de ablandar el grano y que sea mucho más fácil sacarlo, vamos a tomar un paño completamente limpio, limpio. O sea, no la toalla que tienes hace una semana en tu ducha, no. Un paño recién lavado y limpio. Vamos a sumergir este paño en agua que esté caliente al tacto, que tú la puedas soportar, lo más caliente posible, pero que tú la puedas soportar y no sea doloroso. Y vas a poner el paño en tu grano. Vas a dejarlo ahí por algunos 20 segundos. O la segunda opción es calentar agua y cuando apagues la estufa, el vapor que salga, bueno, meter la cabeza en ese vapor, no te vayas a quemar, por favor. No debe arder ni nada por el estilo. Es solamente que el vapor le dé un poquito al grano para que se ablande un poquito más. Ahora, como te dije, todo tiene que estar muy limpio. Vamos a tomar una aguja y un encendedor. Vas a prender el encendedor y vas a pasarlo por la aguja. Finalmente, para lograr que todo quede 100% limpio y que no se te vaya a esparcir la infección y te vaya a dar otro grano en vez de quitarlo, pues vamos a tomar un poquito de alcohol y con un algodón vamos a terminar de limpiar la aguja con una sola pasada y también a limpiar con una sola pasada el área del grano y su alrededor. Y ahora sí, lo que todos estábamos esperando a ver salir este grano y sentí una sensación... indescriptible. Vas a pinchar la cabeza blanca del granito de forma diagonal y vas a empezar a presionar no con los dedos, sino con dos cotonetes o dos topitos, como le decimos en Colombia, alrededor del grano con el fin de que el pus salga completamente. Si ves sangre, para inmediatamente y peor si ves un líquido, claro que empieza a salir. Ahí sí, eso significa que ya le has causado mucho daño a tu piel, ya que la piel automáticamente libera este líquido cuando has sufrido demasiado. Ahora, por último, lo que vas a hacer... Y se puede decir que es lo más importante porque si no haces este paso, pues la infección queda expuesta. El área queda expuesta y se puede empeorar o puede volver a aparecer. Entonces, vamos a aplicar en la zona ya sea ácido salicílico, peroxido de hidrógeno o incluso un poquito de pasta de dientes para asegurarnos de que la infección no se riegue y el área quede seca. Y una vez hagamos esto, vamos a poner un poco de hielo en la zona y ya el poro va a quedar cerrado y listo. Bueno, hermosos, muchísimas gracias por ver los videos. Espero que les haya servido muchísimo. Si fue así, pues dejen un super like y ahorita vamos a los saludos. Hola, persona. Qué nombre más original. Dijo, ¿me recuerdas a Betty Poop? En buen sentido. Por tu cabello y tus aletes te quiero, mándame saludos. Pues muchos saludos a ti si ya me lo han dicho. Pero no tengo ningún problema. Betty Poop es una diva total. También Guadalupe Santiago dice Gracias por tus recomendaciones. Hace poco te sigo y he hecho algunas recetas. Gracias. Saludos desde México. Muchos saludos, México. Y por último, Mayling Rustrian nos dijo Saludos desde Guatemala. Me encantan tus videos. Unos besitos muy grandes a Guatemala. Muchísimas gracias por ver hermosas y hermosos que saludan. Y dejen sus comentarios más abajo si quieren un saludo en un próximo video. Y por último, recuerda que nos puedes seguir en Lina Mechas en Facebook. Y mi Instagram personal es Lina Mechas. Así que ya me están siguiendo. Ya nos están siguiendo. O sea, por Dios. ¿Qué esperan? Ponernos nos hasta el próximo video.